Sería épica la subida. Además, por el lado fundamental, tenemos este anuncio o esta disputa judicial en proceso que está por ahora ganando Ripple. A lo largo de los últimos días, Ripple ha mostrado ser una de las cripto que tal vez pueda ser el futuro de las criptomonedas y de reserva de valor dentro de este ecosistema que tiene bastante fluctuación. Incluso, algunos se han atrevido a decir que Ripple es aquella cripto, aquella compañía o aquel proyecto que ha logrado perforar lo más profundo de la SEC sin permitir que los saboteen como lo pretenden hacer con la mayoría de los mercados alternativos. ¡Vamos con el vídeo! Bien, lo primero es darte las gracias por estar aquí y recuerden que estamos dando siempre este anuncio de exclusión de responsabilidad donde no nos hacemos responsables de inversiones ni sugerimos gastar, invertir o depositar dinero en ningún lugar. Todo esto debe ser tomado de manera didáctica e informativa. ¿Vale? Así que vamos al lío, como dicen algunos. También recuerda, mis redes sociales estamos en Twitter dando información, estamos en TikTok y en otras redes para que tengas más información corta y al día. Quiero que me cuenten si este tipo de análisis rápido que vamos a hacer al final, obviamente, mira si te gusta, porque vamos a aprender aparte de analizar. Entonces, quiero que mira si te gusta y podemos hacerlo tal vez en vivo en algún momento, pero quiero verlo ahí en los comentarios, muy importante. Y si no te has suscrito, pues es el momento preciso para darle a la campanita para que no te pierdas futuros análisis como este y mucha más info acerca de las criptomonedas y mercados financieros como lo es Forex. ¿Ok? Entonces, vamos rápidamente. Primero quería empezar con esto. Por ejemplo, aquí en Colombia, hace poco estaban celebrando que el dólar estaba muy abajo y que perfilaba ir a los 4.000 y que terminaría por 4.000, no sé qué. Bueno, les cuento algo y lo dije en Twitter. Por ahí tuve incluso una discusión con uno de los seguidores. Pero discusión sana, por supuesto. Siempre estamos dispuestos a una discusión sana porque los mercados siempre serán especulativos y los puntos de vista muy amplios. Pero yo le explicaba que no había nada que celebrar en Colombia. Que el dólar estuviera a 4.400 en algún momento determinado porque fue muy poco lo que duró allí. No tenía que ver exactamente con el tema interno. Es decir, muchos decían que era porque las políticas internas... Bueno, el ministro de Hacienda salió diciendo que era por las políticas internas. No, 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 señor ministro. Hay que conocer un poquito más los mercados financieros. Y me da pena contradecir un ministro o estar en contra de la posición de un ministro. Pero yo la verdad llevo bastantes años, más de una década con los mercados financieros. Y algo que uno empieza a entender a lo largo de los años es que los mercados tienen una correlación. Y la correlación es precisamente lo que hace que fluctúen esos mercados dependiendo cómo están diseñados cada par. En este caso estamos hablando del dólar contra el peso colombiano. Bajó a 4.400. Claro, ¿por qué se fortaleció el peso? Pues yo les explicaba que era por el DXY. ¿Vale? ¿Qué es el DXY? Es el índice del dólar que venía de ciertamente máximos y ha tenido una tendencia en el mediano plazo bajista. Y yo incluso les enseñaba este gráfico donde, fíjense cómo, es importante verlo, cómo vino a este bache. Obviamente en este momento el peso tenía que ponerse fuerte, ¿sí? Es decir, habría que, entre comillas, celebrar que estábamos disfrutando un valor del peso colombiano favorable para nosotros porque a nosotros no nos conviene que el peso se nos dispare. A ningún país le va a convenir eso, ¿ok? Y obviamente que las monedas del mundo estén fuertes y la nuestra débil, eso no conviene. Pero realmente aquí lo que había que ver era esto. Estábamos por esta zona. Ahora, ¿qué pasó cuando el dólar recupera? Y no mucho, precisamente pues el peso vuelve y se dispara. Entonces, la correlación del DXY fue el principal motivo por el cual el peso estuvo fuerte frente al dólar los anteriores 3 a 4 días aproximadamente. De hecho, aquí lo tenemos 13 y 14 de abril fue como la zona donde el dólar tuvo ese bajonazo, el índice del dólar, ¿vale? Y aquí miren que ya está en una senda de recuperación y probablemente, quién sabe que se inventen la SEC y la Reserva Federal para mejorar este tema. Así que, mucho cuidado, el peso colombiano está todavía igualitico, nada ha cambiado, no es que haya mejorado mucho, no es que haya hecho cosas muy buenas nuestro ministro, pero simplemente lo único bueno que ha hecho, o lo único que ha hecho, porque no es bueno, es salir a celebrar que el dólar estaba débil frente al peso, pero esto no es ninguna celebración porque estamos en contra de una de las divisas más fuertes del mundo, si no es la más fuerte, que es el dólar. Así estén diciendo que el yen, que la brics y todas esas monedas alternativas, o el euro como tal, pero falta mucho para eso. ¿Listo? Vamos a hablar, cuéntenme ahí, ahí en los comentarios los quiero leer, qué opinan, peso colombiano, peso mexicano, ojo, también, que ese es uno de los más fuertes, cómo le ha ido estos días, y el chileno, que pues obviamente Chile también afronta un gran problema de inflación actual, así que quiero leerlos. Tema de discusión sana, de trading, no tema político, porque obviamente respetamos todas las creencias y todo lo que cada quien tiene en su filosofía política, pero aquí lo que vamos a analizar es el mercado como tal. Bien, ¿qué tenemos en XRP? Tenemos un triángulo simétrico, no es tan simétrico, obviamente los gráficos siempre se van a poder acomodarse, pero sí, porque yo puedo subir esta línea un poquito acá, y ya me queda 100% simétrico, pero sí tenemos un triángulo. Un triángulo lo que hace es demostrar que un activo ha perdido bastante volatilidad, pero que está dirigiéndose a una zona que si la puede romper, podríamos ver resultados importantes. Esa zona, en estos momentos, nos dice que Ripple pudiera ser, pudiera ser una oportunidad en long. ¿Por qué? Vamos a explicar poco a poco estas líneas que tenemos. Esto que tenemos acá es una directriz bajista, pero esta directriz bajista, tengamos en cuenta que fue una zona de alta confluencia. ¿Qué quiere decir esto? A ver, cuando uno traza líneas en análisis técnico, no traza por trazar. ¡Ay, que toco aquí, toco aquí, toco aquí, toco aquí! Y ya, con eso me... No, 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 no. Tenemos que verificar el número de toques que sea suficiente y también es bueno trazarlo respecto a una zona. Esta zona es importante, ¿por qué? No porque aquí estamos cruzando el gráfico por la mitad y ya. No, 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 no. No estamos jugando al sable cortagráficos. Estamos esmirando puntos importantes. Miren que aquí hubo un tema de una ruptura, ¿sí? Aquí hubo un apoyo en esta zona. Fíjense acá, zona de apoyo. Luego lo rompe y miren que vuelve exactamente a ese lugar. Entonces, otra vez, ruptura, vuelve, ruptura, vuelve, no perfora. Es decir, zona importante, no perfora, zona importante. Y al perforar también vemos que ya no volvió a estar por encima de esa zona. Entonces, por eso es que esta línea da esa zona como de importancia. Una zona que ha sido muy importante y por eso la trazamos. Y en esta de abajo, pues, obviamente tenemos soporte, 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 múltiples soportes. Esto nos forma este triángulo. Entonces, yo tengo aquí un ratio riesgo, por ser muy conservador, esto es un gráfico diario, de que la cripto caiga un 40%. Sería un ratio riesgo 2 a 1. Es decir, lo que puede caer, que es un 40%, puede subirlo al doble. ¿Ok? Sin embargo, podemos ajustarlo aquí porque esta es la zona real. Esta es la zona real para tener una caída que no vaya a perforar esta zona importante. Entonces, ya sería un ratio, lo convertimos en 4 a 1. Cuatro veces ganar lo que estamos arriesgando. ¿Listo? Ahora, como es diario, les digo, es largo. Es una operación para tener mucho cuidado porque mucho puede pasar de aquí a allá. Y sí veo que hay una oportunidad importante de perforar la zona, la directriz alcista, que miren lo que ha sucedido cuando la perforamos en algunas ocasiones. Y no ha vuelto a suceder. Si sucede, pues sería épica la subida. Además, por el lado fundamental, tenemos este anuncio o esta disputa judicial en proceso que está por ahora ganando Ripley. Esto es muy importante también. Y Ripley, pues se encarga de adopción, gran volumen y una de las monedas más fuertes, top 10, algo que pocas cripto pueden ostentar. Bien, y este rectangulito de color violeta que tenemos acá, también, ¿qué quiere decir? Lo mismo. Miren que la filosofía de esta directriz es lo mismo que esta zona que hemos trazado acá. Es una zona importantísima. Miren cómo la perforamos acá y aquí fue que el precio se quedó antes de bajar. Aquí fue que el precio perforó hacia los dos lados. Aquí fue donde el precio no pudo perforar. Aquí ni siquiera llegó. Y al perforarlo, miren que ya quedó por debajo prácticamente. Por zonas, obviamente. Estos son mechazos que muchas veces no los tenemos en cuenta porque son movimientos bruscos. Fíjense que son mechazos. Un mechazo aquí, un mechazo aquí. En fin, ahora, ¿qué podemos decir entonces? ¿Qué podemos esperar de Ripple? Esto, que sigamos acercándonos a este triángulo, lo rompamos hacia afuera. Y esto lo que significa para un trader y para toda la industria es que tendríamos un rally alcista y un análisis técnico que nos da compra. Y eso podría convertirse en una de las principales razones para que el activo suba. Entonces, ¿qué esperaría yo? ¿Qué esperaría que pasara en los próximos días? Pues esto. Subimos, bajamos, subimos, subimos, subimos y nos iríamos así. Si rompemos, esto es lo importante. Esta ruptura es la que nos daría este patrón y nos daría este inicio de la compra. Yo empezaría a posicionarlo porque me gusta anticipar el movimiento. Entonces, hay tres formas y atención a esto que es lo más importante de este análisis. Hay tres formas de trabajar esta operación. Una, si quieres hacerlo de manera muy tranquila y no estar pensando en qué va a ser el precio, qué no va a ser y no mirar el gráfico todo el tiempo y haces otras cosas. La primera y la más recomendada para mi gusto sería utilizar el sistema de trading estratégico, sistema de grid bot. Esto nos permitiría soportar esa caída, acumular de tal modo que si este breakout sucede, tendríamos grandes beneficios. ¿Cómo es la estrategia de grid bot? Muy fácil. Se las enseño en el grupo de Telegram, incluso la estamos dando abiertamente, pero hay un VIP que indica estos movimientos mucho antes de que se entreguen en los canales sociales. Y lo más interesante es que este canal VIP es gratuito. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, en los comentarios o en el grupo que está en línea, en la primera parte de la descripción, decir quiero el grid bot gratis. Y ya, vamos a estar dándote la información de cómo se usa, qué hay que hacer y estar el acceso gratuito a este VIP. Ok, bien, perfecto. Ahora, esa es la primera fórmula, un grid bot. Ok, ahora, ese grid bot puede ser en spot, que es el que recomiendo, o puede ser en futuros, que es el que puede ser un poquito más arriesgado y requiere más capital. Depende las capacidades de cada quien y obviamente el estilo de trading. Cada quien asume más riesgos que otros. Esto es normal, esto es perfectamente entendible. Bien, otra de las fórmulas sería trading spot en manual. ¿Cómo ejecutaría las compras? También lo voy a estar diciendo en el canal de Telegram, que es gratuito. Simplemente ahí vamos a estar posteando las entradas en este activo basados en este análisis. Es una entrada manual que tiene ventas definidas y tal vez las recompras de una vez, en caso de que el precio no se esté oscilando antes de ir al objetivo. ¿Vale? Y la tercera manera sería en trading de futuros. Pero allí tenemos más riesgo. Estamos hablando de una estrategia mucho más arriesgada, que no la podemos casi mitigar, porque el futuro, el apalancamiento, va a depender de cuánto va a fluctuar tu capital y si vas a tener la capacidad de soportarlo. Igual, la estrategia allí sería acumulación. Es decir, entrar muy livianos, ir haciendo unas recompras y tal vez trabajar esa posición. Y trabajar esa posición, ustedes ya saben qué es, estar muy activos dependiendo los movimientos, haciendo compras y tal vez ventas parciales para ir promediando los precios o para estar en la mejor posición posible sin que la cuenta esté en peligro. Eso también lo vamos a hacer en el grupo público. Así que también ahí, grupo público de discusión, donde estás cordialmente invitado, invitada y vamos a estar trayendo esta señal. Y muchas otras, porque tenemos muchos análisis más por entregar. Gracias por estar aquí, espero que te haya gustado, la verdad es una parte de todo el conocimiento que he ido recopilando a través de los años y estos análisis los traigo con mucho cariño y afecto, con el fin de que aprendas también a analizar cuando veas un gráfico qué es lo que estamos viendo y si tienes una opinión distinta, no hay ningún problema. Ahí están los comentarios y gustosamente la leeré y la estaremos comentando. ¿Qué otros videos quieren que hagamos? ¿Qué analizamos? ¿Qué monedas? ¿Qué proyectos? ¿Qué proyectos? Cuéntenmelo ahí, estoy atento, los leo, los leo. Después de subir el video me pego a los comentarios a estar atento y a atenderles todas las inquietudes y sugerencias. Gracias por estar aquí, nos vemos en un próximo video, éxitos, bendiciones. Gracias por estar aquí, nos vemos en un próximo video.